Arranca el fin de semana con toda la actitud descubriendo lo que el mundo astral tiene preparado para ti en el primer fin de semana de diciembre con los horóscopos de Moni Vidente. Como toda una tradición, Moni Vidente detalló el futuro de los 12 astros con sus números de la suerte y sus veladoras para este primero de diciembre. Ahí es durante el mes de diciembre tendrás una personalidad magnética muy fuerte, pues tu liderazgo saldrá a flote y serás capaz de entusiasmar a los demás. A veces tu forma de ser te lleva a ser cruel o realista, porque no te das cuenta de que los demás signos no tienen esa capacidad. Este fin de semana tendrás un golpe de suerte en la lotería el domingo jugando con los números 03, 21 y 44. Arreglas asuntos importantes de trabajo o detalles relevantes de tu tesis. Este primero de diciembre será bueno que enciendas una veladora de color azul fuerte y agregarle perfume tuyo para personalizarla. Pídele a tu ángel de la guarda que te abra los caminos y verás que antes de acabar el año se te cumplirá. Tauro tu signo tiene una personalidad muy fuerte y controladora, eso sí, también una mentalidad recta y trabajadora lo que hace que tengas posibilidades de sobresalir en las empresas. Uno de tus grandes defectos es que puedes llegar a ser muy rencoroso, orgulloso y no saber reconocer tus errores, detalles que obstaculizan frecuentemente tu vida amorosa. Aprovecha el inicio de mes para poner en orden todos tus papeles importantes pues los vas a necesitar más pronto de lo que crees. Este primero de diciembre prende una veladora de color rojo y agregarle canela en polvo y perfume para que te vaya de lo mejor todo el mes. Tendrás un golpe de suerte con los números 14, 23 y 55. Géminis este último mes de diciembre te acompañará tu buena actitud ante la vida, pues tus impulsos en el arte y bienestar humano te ayudarán a lograr todo lo que quieras. A lo largo del mes será importante que ahorres al máximo para que disfrutes mucho la Navidad sin el temor de las deudas. Este fin de semana iniciarás diciembre con una reunión familiar en la que se revelarán detalles inéditos de tus seres queridos. Te llega un dinero extra por utilidades o fondo de ahorro y gracias a eso podrás comprar todas las cosas que deseabas. Este primero de diciembre será bueno que enciendas una veladora de color amarillo y pídele a tu ángel guardián lo que tanto necesitas. Tus números de la suerte son 16, 23 y 80. Cáncer su carácter emocional los hace muy sensibles, pues casi siempre toman decisiones por medio de su intuición y no por la razón. A pesar de tener esa virtud, su desconfianza propia llega al punto de sabotearse constantemente, por eso necesitan a una pareja que les ayude a alcanzar el éxito. Este fin de semana te llegará un dinero extra por lotería con los números 0, 0, 21 y 34, trata de jugar el sábado y verás que te ganarás un premio. Trata de no platicar tus planes para que no te lo salen las personas envidiosas y malintencionadas que te rodean. Este sábado prende una veladora color verde y solicítale a tu ángel de la guarda lo que tanto deseas en materia de abundancia, se te cumplirá antes de terminar el año. Seguirás muy feliz con tu pareja, pensando en formalizar la relación, mientras que los solteros conocerán a alguien del signo Libra que será muy compatible. Leo tu personalidad extrovertida hace que seas un amigo solicitado por todos lados, pues tu lealtad genera mucha empatía en tu alrededor. Los nacidos bajo este signo casi siempre emprenden negocios propios, pues suelen tener roces cuando trabajan para alguien más, odian que los manden. Este fin de semana tendrás muchas fiestas y diversión, eso sí, trata de descansar bien para no iniciar la semana con dificultades físicas. Comienzas a pensar en las compras navideñas y tus padres te invitan a salir de viaje durante esta época, no te niegues la oportunidad de vivir momentos de calidad. Este primero de diciembre enciende una veladora de color blanco y pídele a tu ángel guardián lo que tanto requieres. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 25 y 29. Virgo tu manera tan realista de hacer las cosas provoca que consigas todo lo que te propone sin importar el tiempo o lo que cueste. Este fin de semana lo pasarás en casa de tus padres para ayudarlos con la decoración navideña y con algunos movimientos de muebles, eso ayudará a que se muevan las energías. Trata de ser más precavido en las calles para evitar problemas con la policía o accidentes viales, si puedes evitar manejar en estos días será lo mejor. Este primero de diciembre será muy bueno que prendas una vela de color azul para que siempre tengas protección divina durante todo el mes. Tus números de la suerte son 06, 21 y 55. Te busca un amor del pasado que quiere regresar contigo, piénsalo muy bien. Libra este mes que está por iniciar será fundamental para ti, pues marcará un renacimiento por completo en tu vida, empezará a saber más por ti en todos los sentidos. En el inicio de este mes debes ser más desconfiado con las propuestas que te llegan, recuerda que hay gente malintencionada que solo te desea mal. Procura no enfrascarte en tus problemas y recuerda que cuando todo se solucione saldrá una enseñanza importante para este mes de diciembre. Habrá energías cruzadas en el trabajo, así que evita confrontaciones sin sentido por parte de tus compañeros que solo buscan sacarte de tus casillas. Este primero de diciembre enciende una veladora de color rojo junto a un vaso con agua cristalina para atraer la abundancia a todo el mes. Escorpión diciembre será tu mejor mes del año, pues atravesarás por una etapa de crecimiento espiritual que te ayudará a renovar todas tus energías. En el amor habrá muy buenas noticias, pues los casados les viene una sorpresa de embarazo, mientras que los solteros tendrán en su vida un amor nuevo de los signos Tauro o Géminis. Terminas por pagar todas tus tarjetas y comienzas a ahorrar para lo que resta del año y no tengas problemas con la cuesta de enero. Tu signo atrae muchas envidias, por eso este primero de diciembre prende una veladora de color blanco con tu perfume y pide que te vaya de lo mejor. En el trabajo habrá cambios de jefes, así que te esforzarás para destacar y sacar provecho para conseguir ese ascenso de puesto o aumento de sueldo. Tus números de la suerte son 11, 27 y 86. Sagitario en este fin de semana llegarán las mejores noticias para tu signo, pues te darán a conocer una buena propuesta de trabajo que no podrás rechazar. Se acerca la época de regalos por la Navidad, eso sí, recuerda que siempre es mejor demostrar cariño a tus seres más cercanos y no gastar en artículos que no necesitas. Trata de no desvelarte mucho en las posadas para rendir al máximo en tu trabajo, pues hay gente que busca que tengas errores. Este primero de diciembre debes prender una veladora verde y hacerle una petición a tus ángeles para que se cumpla todo lo que necesites. Los solteros tendrán muchas aventuras amorosas con personas del signo de Aries o Acuario. Tus números de la suerte son 08, 14 y 23. Capricornio el inicio de diciembre te ayudará a analizar lo que pasa en tu vida en cuestiones personales, recuerda que todo es aprendizaje y te ayudará a valorar más lo que tienes. En el trabajo deberás cuidarte de problemas por chismes y comentarios malintencionados, trata de no caer en provocaciones de los demás. El amor eres muy intenso y siempre quieres controlar todo, hecho que a veces te genera problemas, lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación, así que trata de hablar claro. Este primero de diciembre prende una veladora amarilla y agrégalo un poco de azúcar en la parte de arriba, résale a tu ángel de la guarda para pedirle más fortuna en tu vida. Te llega un dinero extra con los números de lotería 16, 24 y 90, trata de jugarlos el domingo por la mañana. Acuario durante el primer fin de semana de diciembre habrá muchas propuestas de negocios para tu signo, recuerda que estás en la etapa de crecer al máximo en materia económica. Trata de no tomar en cuenta las opiniones de los demás y seguir tu intuición, pues habrá cambios grandes en tu trabajo. Durante este mes será bueno que organices un viaje con tu pareja para terminar de solucionar algunos problemas que vienen arrastrando. Este primero de diciembre prende una veladora azul junto a un vaso cristalino con agua para atraer más abundancia a tu vida. Los solteros tendrán mucha suerte en el amor con los signos Capricornio, Piscis o Libra. Tus números de la suerte son 0, 0, 19 y 32. Piscis este fin de semana será determinante en tu vida, así que trata de analizar todo lo que se te presente y no dejes pasar ninguna oportunidad. A los nacidos en este signo los persiguen las traiciones o las malas personas, por lo que será importante actuar con mucha cautela y mantener la desconfianza con las personas que apenas conoces. Este primero de diciembre será bueno que te cortes el cabello y prendas una veladora roja para atraer las buenas energías durante el mes. Un viejo amor del signo de Aries te buscará, sin embargo, solo será algo pasajero, así que mejor, ten cautela y piensa bien qué es lo que quieres en tu vida. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 19, 33 y 87. Con información de Moni Vidente y Publimetro, foto de Publimetro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.